¡Viva Dios! Si hoy tan lejos te encuentras cariñito Por tu día que lo pases muy feliz Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Por tu día felicidades Te deseamos felicidades Por tu día felicidades Te deseamos felicidades En tu día te deseamos muchas felicidades ¡Privados! Si hoy tan lejos te encuentras cariñito Por tu día que lo pases muy feliz Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Por tu día felicidades Te deseamos felicidades Por tu día felicidades Te deseamos felicidades ¡Privados! 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 Te deseamos felicidades Por tu día felicidades Te deseamos felicidades Música Y para promo éxitos, solo éxitos, Alfredo Jamanca Música En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muerto ya para qué, de muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Música Si he sido yo, no los uso, con quiénes más he cubrido Pero sé que algún día, se acabará tanta molestia Si acaso me llegue el destino, de partir ya de este mundo A nadie molestaré, a nadie bendigaré Ay, todo se ha de quedar Música Porque después de muerto, de nada te servirá En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muerto ya para qué, de muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Música Por mí a llorar En vida hubiera querido Que llores por mi cariño Música Música